Un amor legendario hará historia. La señora Junkar me obligó a casarme con Demir. Perdóname, pero si no lo hago sería lo mismo que asesinarte. ¡No quiero que te acerques a Soleja! ¡Soleja es mía! ¡Mía! ¿También amas a Demir, Soleja? ¡Responde, maldición! ¿De verdad lo amas? Una nueva superproducción en novelas turcas Si tan solo supieras que mi corazón todavía late por ti Se acerca a la pantalla de Canal 12